Nada es como los sueños Amigos y amigas, que este sea un gran 2019, nos encontramos en esta primera cita semanal que tenemos con nuestro podcast de No es Hora de Callar, este es el primer podcast del 2019 y como ustedes saben a lo largo de este año, como lo hicimos el año pasado, seguiremos levantando la voz todos los días por los derechos de las niñas, las adolescentes, las mujeres, por la reivindicación de nuestra condición de mujeres, pero sobre todo también destacando ese trabajo tan maravilloso que hacen miles, millones de niñas y mujeres en cada rincón de Colombia y fuera de Colombia, les recuerdo, este es el año del Bicentenario y por eso tendremos a lo largo de este año el Grito de Independencia de las Mujeres Colombianas, nos vamos a ir a buscar en todos los rincones del mundo cuál ha sido el Grito de Independencia de las Colombianas, por qué decidieron levantar la voz, cuál es su Grito de Independencia y cuál ha sido además su independencia a través del trabajo que hacen, a través de sus profesiones, a través de este trabajo diario, ya sea en la casa, en la oficina, en la calle, desde una empresa, desde el gobierno, desde las entidades públicas, desde las entidades privadas, así que es el año de nuestro Grito de Independencia, el Grito de Independencia de las Mujeres y por eso decidimos iniciar este podcast con una mujer maravillosa, berraquísima, con no los pantalones sino las faldas bien puestas, con un horizonte muy claro de cómo debemos actuar para reivindicar esa equidad, esa igualdad y esos derechos de los que tanto hablamos. Ella es Adriana Herrera Beltrán, es la Procuradora para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, un nombre muy largo, pero que concentra gran parte de lo que hemos venido reclamando en los últimos días, los derechos de este sector, que es el más grande de Colombia, pero el más vulnerable. Adriana, bienvenida a este podcast de No es Hora de Callar. Inés, buenos días, muchísimas gracias por invitarnos, en nombre de la Procuraduría General de la Nación nos sentimos honrados de estar acá y de trabajar contigo, en la alianza que hemos venido adelantando desde hace ya más de un año con el señor Procurador y contigo y el tiempo en No es Hora de Callar. No, Adriana, yo creo que lo primero es agradecer, agradecer porque desde No es Hora de Callar y desde el tiempo llevábamos muchos años tocando un tema que nos duele en el alma porque está afectando la base de la sociedad, muchas veces el núcleo de la sociedad que son nuestros niños y niñas y creo que la única institución que realmente se dio a la tarea de poner el tema sobre la mesa y darse la pela de decir aquí tenemos que hacer algo como Estado fue la Procuraduría General de la Nación y por eso decidimos hacer esta alianza. Así que, ¿por qué la Procuraduría se tomó tan en serio el tema de la explotación sexual de niñas en algunos lugares determinados del país? En Ginette, porque eso no nos puede seguir pasando, realmente ese es un cáncer para nuestro país, nosotros no podemos seguir abusando y permitiendo la trata, la explotación de niñas, adolescentes y mujeres, realmente la Procuraduría General de la Nación está para proteger los derechos de la ciudadanía y por eso el señor Procurador tomó la decisión de hacer esta alianza, realmente tenemos que trabajar en la cero tolerancia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres y en esa medida la Procuraduría tiene todo el compromiso de seguir trabajando con esta alianza por los pactos en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Precisamente en medio de ese trabajo que está liderando la Procuraduría ya hemos tenido la fortuna de acompañarlos en cuatro audiencias públicas pero eso nace de un diagnóstico que ustedes como Procuraduría tienen ¿Qué es lo que han encontrado en este delito y en este fenómeno que la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido dentro de la violencia de género como una de las pandemias que azotan a la humanidad en el siglo XXI? Mira, que hemos venido encontrando y este es un trabajo que viene haciendo la Procuraduría hace tiempos es que es un tema del que no se hablaba, es un tema que todas las personas saben pero preferían no hablar de ellas y no visibilizarlas y en esa medida los derechos se terminan violando aún más entonces la Procuraduría decide trabajar en esto, visibilizar el tema que tal vez es el primer paso y el más importante y Ginette, visibilizarlo a nivel nacional, no solo en Bogotá ni con las autoridades de Bogotá y ese es el sentido de este pacto, que es el gran pacto nacional que ha tenido cuatro capítulos, como tú bien nos dices bueno, el pacto nacional lo firmamos en Cartagena con ustedes y después estuvimos en Antioquia, en el Pacífico y en la Triple Frontera o sea, son cuatro el año pasado ¿Cuál es el significado de estos pactos? Allí convoca la Procuraduría, que es gran parte de su misión preventiva y es poder convocar a toda la ciudadanía a las autoridades nacionales y regionales, a la cooperación internacional a la academia, a las víctimas, a todos para que podamos hablar de los temas y hacer compromisos ¿Por qué? Porque la legislación está ahí pero era una legislación guardada nadie habla del tema, las denuncias eran pocas hoy las denuncias han crecido ahí está el cuarto informe que acabó de lanzar la UNDOC sobre trata de personas y ya muestra unos datos con los que podemos trabajar y aparentemente es que estamos denunciando más no sabemos si es que se está cometiendo más el delito pero cualquiera de las dos causas de esos resultados es fundamental para que las autoridades colombianas podamos actuar y para que la sociedad civil entienda que esto es un delito nosotros tenemos una cultura machista una cultura que no nos ha permitido salir y poner esto de presente y que todo el mundo entienda esto es un delito y es un deber de las autoridades sancionarlo, castigarlo de la manera más fuerte como lo establecen las normas en los pactos ¿qué hacemos? acordamos, y tú bien lo sabes con todas las autoridades compromisos para esa erradicación ¿qué hace la Procuraduría? hicimos estos cuatro el año pasado vamos a continuar con las audiencias ahora te cuento dónde vamos a trabajar que con el doctor Carrillo hemos acordado esas zonas y te vamos a explicar las razones hacemos unos acuerdos que la Procuraduría este año va a empezar a hacerle seguimiento ¿por qué? porque la Procuraduría tiene una función triple es la función preventiva que es esto que estamos haciendo y que trabajamos contigo la función de intervención que también está ahí toda la perspectiva de género que tenemos que aplicar en el tema de la intervención judicial y la función disciplinaria y es que las autoridades no pueden tener las normas y hacer acuerdos que no cumplen entonces ese es el punto la gran meta nuestra y si quieres ahora la resumimos de este año es poder activar ese seguimiento con un modelo que vamos a implementar este año que ya lo estamos montando para poder hacer un seguimiento periódico permanente a los acuerdos y no solo que sea este tema de visibilización y mediático que es muy importante pero tenemos que hacerle seguimiento ¿qué pasó? ¿cómo cumplieron? ¿está haciendo los controles? además porque uno siente un poco que listo, vaya a verse la audiencia llega el gobernador llega el alcalde llega el director de tal entidad todo el mundo pone el corazón ahí se compromete firma el pacto pero la Procuraduría se va y como que queda todo en el aire y creo que ahí es también nuestra responsabilidad que nos hemos comprometido en este pacto hacerle el seguimiento y en medio de ese trabajo Adriana de hacer un análisis previo antes de llegar a las audiencias ¿a usted qué es lo que más le ha impactado? ¿o cuál caso le ha impactado más? ¿o de lo que ustedes han recogido? ¿qué es lo que usted dice? es que tenemos que hacerlo o hacerlo porque se encuentra uno muchas situaciones es muy diferente a lo de las niñas en la frontera a las niñas de Medellín a las niñas de Cartagena y obviamente todo lo golpea a uno pero ¿qué es lo que más mueve? mueve realmente la explotación sexual de niñas aunque hay de niños también pero el porcentaje de explotación sexual de niñas es mucho mayor eso es muy doloroso porque eso te cierra la posibilidad de vivir ¿por qué? porque esta explotación sexual en la niñez hace y muestra y está demostrado que el futuro de estas mujeres realmente esté minado eso nos mueve realmente nos mueve es una violación o sea gravísima a los derechos humanos y las violaciones a los derechos humanos en los niños realmente son graves no podemos permitirla nuestra sociedad no puede seguir aceptando ese delito como un tema natural o cultural exactamente y eso tenemos que erradicarlo y para eso está la Procuraduría General de la Nación hemos venido trabajando en estos pactos con las autoridades por ejemplo el trabajo que tiene que hacer en esto y tenemos que hacer con la justicia con la fiscalía es fundamental porque tenemos que judicializar porque entonces sigue presentándose y no encontramos resultados ya de judicialización porque la judicialización funciona y la gente lo piensa realmente es muy impactante el daño es muy impactante el daño psicológico, físico es muy impactante yo quiero tomar eso que estaba mencionando precisamente para remitirnos a la audiencia que tuvimos en Cali donde tuve la oportunidad de presentar el diagnóstico antes de escuchar a las autoridades y presentamos el testimonio de una niña de Medellín que decía la gente cree que nosotras nos paramos aquí debajo de los rieles del metro porque nos gusta y estoy hablando de una niña de 11 años cree que nos paramos aquí porque nos gusta a qué niña lo digo literalmente como ella lo dijo a qué niña le gusta tener que estar con 7 hombres en una noche lo dice una niña de 11 años yo creo que eso tiene que ser una muestra suficiente de la barbarie de lo que es la explotación sexual de las niñas y cuando uno encuentra algunos funcionarios del sector justicia o del sector salud primero que no creen en el testimonio de las niñas y segundo que como lo dice usted no judicializan viene como de esa desazón pero como este podcast es para decirle a la gente oiga le vamos a dar herramientas para que se motive ¿cómo motivamos a Adriana a la gente para que se sume y para que no crea que esto solo es responsabilidad responsabilidad del policía del fiscal del médico o de la procuraduría sino de toda la sociedad mira y me has dicho algo fundamental y voy a referirme a dos puntos nadie imagina que eso le guste a una niña ni a una mujer eso es explotación sexual de niñas y de mujeres eso existe porque existe quien requiere los recursos que eso les genera eso no es un trabajo eso es explotación sexual y ojalá así lo entienda la sociedad colombiana otro es nosotros sí podemos trabajar como autoridades pero el trabajo de la familia Ginette es fundamental y lo triste en esto es que tenemos familiares involucrados en esta explotación sexual eso hay que erradicarlo hay que entender al interior de la sociedad que eso no es natural que no se debe que es un delito atroz entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer y por eso la visibilización es tan importante hablemos del tema por eso este podcast nos parece muy importante hablemos del tema que la gente oiga y piense yo conozco un caso yo conozco otro voy a denunciarlo voy a hablar es que de verdad no es hora de callar tenemos que hablar no podemos permitir que se les sigan cegando las vidas a estas niñas niños y adolescentes no lo podemos permitir como sociedad colombiana y además eso no nos permite salir de ahí o sea el desarrollo de una sociedad como la nuestra tiene que darse y ese es un tema fundamental a los niños a las niñas a los adolescentes hay que respetarlos y tenemos todos la responsabilidad no solo del Estado sino de la sociedad civil de los medios de comunicación de la cooperación de los educadores estar ahí al frente a los niños hay que protegerlos bueno 2018 el trabajo se concentró primero Cartagena con los casos que ya conocen y donde más adelante les vamos a contar porque la otra semana vamos para allá seguimos haciendo presencia y sobre todo creo que el compromiso del Procurador General Fernando Carrillo es voy a hacer el seguimiento y esa ha sido una tarea que me consta que Adriana ha tomado la rienda así que está liderando y la vamos a acompañar en esa tarea luego nos fuimos a Medellín luego nos fuimos a Cali y terminamos el año en la triple frontera Colombia Perú Brasil ¿qué viene para 2019? ¿dónde nos vamos a concentrar? ¿en qué zona nos vamos a concentrar? y de una vez para hacer el llamado a la gente que está en esas zonas para que se preparen listo entonces como te dije vamos a hacer seguimiento que es fundamental porque si no hacemos seguimiento no sabemos y no podemos medir los resultados esa es la primera el seguimiento se va a montar un modelo sistemático organizado que le permita independientemente de quien en el futuro llegue a la Procuraduría a ejercer el cargo que yo tengo continuar ese seguimiento permanente porque esto no puede parar a las cuatro audiencias ¿qué hicimos? el siguiente punto es vamos a trabajar en capacitación y es fundamental porque tú has mencionado otro tema y es los servidores del Estado colombiano muchas veces no tienen el conocimiento ni el tema de la perspectiva de género entender de qué se trata para evitar revictimizar a estas niñas y mujeres entonces vamos a trabajar en un proyecto de capacitación grande lo había ofrecido el señor Procurador ya inició en la Procuraduría y lo vamos a esperamos poderlo llevar este año a todos los funcionarios de la Procuraduría independientemente del área en el que actúen sea prevención intervención judicial o área disciplinaria porque permite hacer mejor la tarea también esperamos que estos protocolos que se van a crear para la capacitación de funcionarios los podamos pasar a final de año tal vez en el segundo semestre al resto de entidades que tienen que ver con esto para que los usen porque sus funcionarios tienen todo que ver con la erradicación de este delito atroz en cuanto a audiencias de este año tenemos identificados cuatro audiencias grandes que vamos a hacer y que esperamos pues contar contigo y con la hora de callar en el tema haríamos una en el Tolima otra en el eje cafetero otra en la costa atlántica ya no en Cartagena porque en Cartagena seguiremos haciendo el seguimiento pero que vincule todos los demás departamentos de la costa y en los santanderes el Procurador General de la Nación estará allí estaremos todos en este trabajo con las autoridades con la sociedad civil con la academia adicionalmente recuerda que este es año electoral entonces vamos a trabajar en todos los temas de perspectiva de género protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y erradicación a la trata de personas y a la explotación sexual de niñas en un proyecto de capacitación y de formación que vamos a tener tanto con candidatos como con quienes resulten electos para que estos temas queden incluidos desde ya en sus planes de desarrollo es un deber legal y no se les puede olvidar además lo seguimos visibilizando para que todo el mundo vaya entendiendo a nivel nacional como ves con estos cuatro pactos que haremos este año con estos cuatro capítulos del pacto cubrimos prácticamente todo el país hay otro tema importante y es que en el trabajo normal que hace la Procuraduría Delegada nosotros tenemos otros muchos campos de acción y lugares donde llevamos este tema por ejemplo nosotros trabajamos en el seguimiento a la ley de la lucha contra la violencia a las mujeres en él se hace un comité nacional y hay comités descentralizados en todo el país y allí llevamos el tema además de otros temas que llevamos con las mujeres el tema de trata y de explotación sexual siempre lo llevamos ahora el 23 de enero vamos a estar en Leticia del señor Procurador va a ser la rendición de cuentas pasado mañana en Cartagena y nosotros vamos a estar en Leticia con el tema de niñez y adolescencia y vamos a tener la presencia de un panel de mujeres indígenas en donde vamos a hablar de muchos temas de mujeres de niñas vamos a presentar un informe de embarazo adolescente pero allí se tratarán muchos otros temas de la delegada que tiene que ver con la protección de las niñas los niños y los adolescentes pues me parece maravilloso las zonas que han sido escogidas porque además creo que son zonas que hay que priorizar teniendo en cuenta primero en los santanderes el fenómeno que tenemos con los ciudadanos venezolanos y lamentablemente la problemática que se está presentando con explotación sexual de niñas y adolescentes venezolanas y el eje cafetero una zona que definitivamente no sólo de ahora sino de hace tres o cuatro décadas ha sido como el epicentro donde se van y se reclutan se ejerce la trata de personas de chicas de adolescentes que terminan muchas veces en las mafias internacionales o en la yakuza o en los burdeles explotadas sexualmente de Amsterdam o de Berlín y eso es una realidad y es una realidad que muy pocas veces tocamos pero que se las llevan con ese sueño de te voy a cambiar la vida en Estados Unidos o en Europa pero realmente se van a estas redes de trata de personas y creo que es muy importante poder hacer presencia ahí nosotros desde No es Hora de Callar obviamente seguimos apoyando toda esta iniciativa de la Procuraduría seguimos conjuntamente adelantando Mi Voz Cuenta que es decirle a las niñas a las adolescentes que la voz de ellas para nosotros para nosotras es muy importante y que por eso la vamos a seguir promoviendo y por eso el primero de febrero vamos a estar en Cartagena en compañía de la Procuraduría General de la Nación allá va a estar el Procurador Fernando Carrillo va a estar la Procuradora también Adriana Herrera pero también nos va a acompañar el Embajador Británico y vamos a presentar un trabajo que el Tiempo ha liderado a nivel regional con el Grupo de Diarios de América el balance de 10 países en la región sobre qué está pasando con la violencia sexual contra las niñas así que allá estaremos en la Cámara de Comercio por favor muy pendientes porque vamos a hacer transmisión en directo desde las 9 de la mañana Cámara de Comercio de Cartagena primero de febrero y estaremos todo el High Festival haciendo acciones de la mano de la Procuraduría contándoles un poco sobre eso porque esa importancia Adriana ya para ir cerrando este podcast de volver allá a Cartagena es fundamental realmente el señor Procurador aceptó esa invitación con muchísimo gusto ¿por qué? porque hay que hacerle seguimiento al tema de Cartagena porque es muy importante además porque vamos vamos a contar con muchos intelectuales personas muy importantes del mundo y medios de comunicación del mundo a donde les tenemos que informar que nosotros como país tenemos cero tolerancia a la trata de personas y a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y qué mejor lugar y qué mejor foro para estar allí entonces allá estaremos es fundamental no se puede seguir aceptando y los medios de comunicación seguramente a nivel mundial nos van a ayudar en esto y bueno invitamos también precisamente a nuestros colegas a todos los medios de comunicación este no es un trabajo exclusivo del tiempo o de los diarios de América sino de todos los medios de comunicación y creo que no es hora de callar afortunadamente ha logrado eso que siempre tenga el respaldo de todos los medios sea medios regionales alternativos o los grandes medios nacionales a todos nuestros amigos de Caracol de RCN de Semana del Espectador del Colombiano de Vanguardia Liberal del Heraldo que está allá en la Costa Caribe de todos los medios por favor necesitamos que se sumen y que nos ayuden a replicar este mensaje a toda la gente que hace comunicación desde lo digital desde estas emisoras pequeñas pero que también llegan a unas audiencias muy importantes desde sus blogs desde sus columnas les invitamos por favor súmense Mi Voz Cuenta esta es una gran iniciativa para visibilizar que la explotación sexual está acabando con la vida de miles de niñas no solamente en Colombia sino en otros lugares de la región Adriana gracias por haber aceptado esta invitación que no sea la primera ni la última vez Inés muchas gracias a ti este es un espacio abierto para ese maravilloso trabajo que se está haciendo desde la Procuraduría y nosotros bueno iniciamos este año con toda la fuerza nos vemos desde Cartagena muy pendientes de todas las redes sociales del tiempo y de No es Hora de Callar porque vamos a estar transmitiendo en directo con todos los autores y las autoras que van a Cartagena tendremos a Yela Nobel de Paz Chirine Badi tendremos a Lidia Cacho una gran periodista mexicana y a otros autores que se van a sumar a Mi Voz Cuenta y a esta iniciativa nos vemos en ocho días No es Hora de Callar por un beso no te temes No es Hora de Callar No es Hora de Callar Gracias por ver el video